3, 2, 1, 10 Tapeando lento eres bueno pero hermano Yo creo que no eres de mi agrado Lo mismo te habría pasado como si estuvieras Messi nadando Me estoy nadando dice este mamón, si sabe no mete la improvisación Si quiere le enseño como se mete todo lo que es un filo sabe mete todo Este güey dice que yo no soy de su agrado pero si como el agua en el desierto solo tu y la su nación Siente que pasa el siguiente, es evidente, rapeo fuerte, no eres oponente Que pasa el siguiente, tu no lo entiendes, tengo luz en la frente Tiene luz en la frente es lo que me dice el camarada Si claro que no lo entiende si le meto parrafadas Que me dice ese pendejo que yo no soy un oponente Si cuando me ven dicen piolina y viene así que tengan agua Hey, hey, mira checa como vengo con toda la rima macabra Yo hago que vengan hola los que están en la tabla Mira es normal que tengo la rima por eso ahorita doy flow Hoy soy el que de repente se despidió Pegándola en la tabla es lo que me dice yes the homie Si tu quieres esa ola yo te saludo con un nollie Cierda no lo entiendes acaso yes the homie Es la corneta del tiburón solamente es más de homie Bye bye, bye bye, primer strike Yo vengo a rimar, te hago bailar como en kawaii Rap, rap, real, cosa que no sueles dar Porque nada es lo mismo que haces al rimar Nada de nada, nada de nada, si sabe mi hermano no mete las cosas Solo que su rima es muy desastrosa Si quieres le enseño como se hacen estrofa Que este wey me hable de las aguas Es como irme a un manantial Y la vida es más sabrosa Tiempo 3, 2, 1, tiempo Déjame le tomo agua, claro que este no es el costi Pero de todas las formas en el rap me hago mitosis Tengo la improvisación, toma agua Pero nunca me tomes la atención No, no te tomo la atención Dice el hermano Es que yo le tomo agua Pero no es por estar cansado El quiere siempre tomar agua Violín Acostumbrado a estar tras las barras A estar tras la barra que me dice este mamón Si no puede fluir cuando yo lo meto en San Quintín Ey, en la improvisación No me critiques por fluir Si me dicen tiburón Soy el que de repente el tema lo toma ¿Algo comparación? Algo a comparación Dice el hermano Pues a tu comparación Estás viendo a través del vaso Si, pero sonrío Porque lo veo medio vacío Está medio vacío Dice el pendejo No es medio vacío Tal vez medio lleno Te lleno de barras que quieres más Cosa que en serio Si las vas a tomar No las voy a tomar en serio Porque no tienes el criterio Y en la batalla eso no es tomar en serio Tiempo A la derecha a mí Fielo Feliz Tres, dos, uno Se las lleva a mí Un aplauso para Feliz